Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la mesa de estimulación fisiológica. En primer lugar, queremos agradecer a la Sociedad Valenciana el esfuerzo que hace por mantener esta reunión, otro año en forma virtual, y a Metronic por su patrocinio. El formato que se ha elegido para uno de los grandes avances, yo creo, que es de la estimulación, que está existiendo en estos momentos. Hemos elegido una presentación de dos ponentes con mucho peso en este aspecto. Y el sistema que haremos será, primero, dos presentaciones y luego pondremos dos casos clínicos que den pie a una breve discusión. Si el tiempo, pues yo creo que por el formato nos lo permitirá. Muy bien. Buenas tardes. Agradecer rápidamente a la Sociedad Valenciana y a Metronic. Y vamos a empezar con el doctor Pablo Peñafiel, del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, que va a hablar de fisiopatología, técnica de implante e indicaciones. Pablo. Buenas tardes a todos. Yo también me sumo al agradecimiento a la invitación de la Sociedad Valenciana, a la que le agradezco mucho que me haya invitado, teniendo en cuenta que además soy murciano. No sé si han tenido en cuenta que soy medio alcoyano. Y bueno, también decir que es una lástima que mi primera participación en este congreso sea online, pero bueno, confío en que podamos vernos en persona pronto. Y bueno, yo voy a hablar de la parte de la fisiopatología, la técnica del implante y las indicaciones. Luego Óscar hablará más de la evidencia que hay y de las perspectivas de futuro. ¿Por qué? ¿Por qué nace la estimulación fisiológica? Pues básicamente el objetivo es aprovecharnos de ese regalo que nos ha dado la evolución, que es el sistema de la conducción cardíaca. Son unas vías de conducción muy rápidas que permiten que todo el miocardio del ventrículo se puede activar en un espacio muy corto de tiempo, a menos de 100 milisegundos. Se activa todo simultáneo y la contracción es lo más eficiente posible. Como he visto, cuando tenemos un cuadro estrecho, pues la activación del ventrículo ocurre en muy poco espacio de tiempo, pero cuando estimulamos con estimulación convencional en el ápice del ventrículo derecho, obtenemos un patrón de estimulación con un electro de bloqueo de rama izquierda. Y lo que ocurre a nivel de activación ventricular es, asumo que estáis viendo el puntero de mi presentación, una activación muy lenta a través del septo interventricular, músculo a músculo, y eso genera un retraso muy importante de la activación en la pared lateral. Y bueno, eso causa asincronía y una contracción poco eficiente y a la larga remodelado adverso con difunción ventricular. Y esta entidad, la miocardiopatía inducida por estimulación, es probablemente más frecuente de lo que creemos, porque nosotros probablemente solamente le prestamos atención a la punta del iceberg, a aquellos pacientes que presentan una caída sintomática de la facción de inyección por debajo de 50, en aquellos en los que nos planteamos si hacerle un upgrade a TRC o no. Y estos suponen una incidencia aproximada de un 10 o un 20% a los 3 o 4 años, según las series. Pero si empezamos a ver casos no tan llamativos, caídas de la facción de inyección por debajo del nivel basal, pero por encima del 50%, o empeoramiento de miocardiopatía, síntomas de fallo cardíaco, hospitalizaciones, arritmias, o incluso cosas tan sensibles como el aumento de los pesticidas diuréticos, la incidencia probablemente se nos va por encima del 50%. Todos tenemos en mente pacientes a los que se les pone un marcapasos y se nos quejan de síntomas de astenia, de cansancio, de disnea, aunque no tengan una miocardiopatía abierta, pero se quejan y nosotros pues la mayoría de veces decimos, bueno, es que claro, esto no es igual que un corazón sano, pero a lo mejor es posible que podamos mantener la mayoría de la función cardíaca con la estimulación fisiológica. Me vais a permitir el símil automovilístico. Si un compañero de Alicante se levanta un sábado con antojo de tomarse un arroz en cullera, pues normalmente va a tirar, ahora que no hay peaje por la P7, y va a tardar una hora y media. Pero si el compañero se encuentra a la salida de Alicante, que el túnel de San Juan está cerrado, pues podría pensar, bueno, pues cojo la carretera nacional y me voy por la nacional hasta Cullera, ¿vale? Duplicando el tiempo de viaje, cuando lo que haríamos todos probablemente es salirnos de la autovía y en Campello volver a entrar a la autovía para llegar lo más rápido posible. Es decir, tenemos que intentar utilizar esas autovías a pesar de que tengamos un punto de corte en la conducción. Y eso es lo que pretende la estimulación gisiana, que fue la primera que se describió para la estimulación fisiológica. Si nosotros tenemos un bloqueo a nivel del nodo, a nivel gisiano en la conducción, bien, yo voy a estimular el corazón justo por debajo para poder aprovechar el máximo recorrido de esas vías rápidas que nos proporciona el sistema específico de conducción. Y lo que vamos a conseguir, a diferencia de este QRS ancho y esta activación retrasada en la cara del ventrículo izquierdo, vamos a conseguir una estimulación con un QRS estrecho y una activación que es prácticamente superponible a la que teníamos basalmente. Y bueno, comentar que me ha llamado la atención en el programa del Congreso, que en esta mesa pone estimulación cardíaca fisiológica y lo han puesto entre comillas en fisiológica. Yo al principio pensé que, bueno, que había sido un purista, pero es que efectivamente hablar de estimulación fisiológica es un oxímoron. No puede ser fisiológico si estamos haciéndolo nosotros con un cable y una pila. Pero bueno, se llama así porque es lo más parecido a lo que ocurre en un corazón normal. Otro avance de la técnica de la estimulación fisiológica, descrito entonces también para la estimulación gisiana, y descrito por el equipo del doctor Barba Enhuelva, fue la estimulación gisiana para resincronizar. Y lo describieron en pacientes en los que no podían colocar un electrodo de seno coronario, por un motivo de umbral, de frénico o lo que fuera, no podían colocar el electrodo. Entonces lo que hacían era poner un electrodo a nivel de las de gis y conseguían, estimulando, aquí vemos el bloqueo de rama izquierda, y al estimular el QRS se estrecha. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible, esto lo explica la teoría de la disociación longitudinal de las de gis, según la cual las fibras de las ramas ya están separadas en las de gis, y por tanto la mayoría de los bloqueos de rama izquierda ocurriría a nivel troncular de las de gis. Y si nosotros estimulamos desde aquí, desde las de gis, con suficiente salida, podemos capturar las fibras de la rama izquierda en un punto distal a donde está ese bloqueo, y por tanto podemos revertir el bloqueo de la rama izquierda. Aquí lo vemos con una salida de un voltio, solo capturamos las fibras de la rama derecha, con lo cual nuestra captura es con un QRS ancho, con morfología de bloqueo de rama izquierda, sin embargo, al subir la salida, conseguimos capturar las fibras de la rama izquierda distales a ese punto de bloqueo. ¿El problema que plantea esto? Pues que los bloqueos no siempre están aquí, podemos tenerlos más distales y no vamos a ser capaces de conseguir capturar estas fibras. Aquí vemos de nuevo la activación con cronogramas, la activación normal, en la que tenemos una activación muy rápida, además de endocardio a epicardio, y lo que ocurre en el bloqueo de rama izquierda. Toda la activación viene desde el ventrículo derecho, atravesando lentamente el septo, y generando una zona de retraso muy importante a nivel de ventrículo izquierdo lateral. La resincronización cardíaca convencional con estimulación biventricular nos elimina esta zona de tanto retraso a nivel lateral. Vemos que no hay zonas tan oscuras, pero también vemos que esta activación no es la normal de QRS estrecho. Aquí la activación está ocurriendo de picardio a endocardio, y no ocurre de forma tan rápida como de forma normal. Esto también tiene su importancia porque las fibras miocárdicas están orientadas como en dos capas que tienen una oblicuidad cruzada, y la activación endoepi es la que proporciona un giro y una eficiencia en la contractilidad mayor. Como podemos ver aquí en esta gráfica, el giro del ventrículo se reduce de unos 15 grados a 5 grados cuando estimulamos el ventrículo derecho, con lo cual es imposible. Es importante no solo acortar la duración de la activación, sino que esta sea lo más fisiológica posible, es decir, mantener la activación de endocardio-picardio, y esto se hace estimulando el sistema de conducción. Los resultados de la estimulación fisiana, es verdad que no ha tenido grandes ensayos aleatorizados, pero sí que ha habido muchas series pequeñas que han demostrado una tasa de éxito razonable, sobre todo para estimulación convencional, en pacientes seleccionados, aunque claramente menor para resincronización. Han demostrado, han dejado claro que es una técnica factible y segura, si bien necesita tener un polígrafo, necesita cierta infraestructura. Los pacientes con estimulación fisiológica tienen menos incidencia de eventos de insuficiencia cardíaca en el seguimiento, y la fracción de inyección y el cuerpo estimulado son mejores que con la estimulación a picar convencional. Y también pequeños estudios aleatorizados han demostrado no inferioridad respecto a la resincronización convencional. ¿Problemas que tiene la técnica? Los umbrales son algo elevados, en torno a unos 75 o 2 voltios para la convencional, y bastante más, por encima de 3 voltios, para la resincronización, y además la autocastura no suele funcionar bien. Lo que nos condiciona unas longevidades cortas del dispositivo. Además, la detección de la onda R es pobre en la zona del GIS, porque el GIS está rodeado de tejidos fibrosos, de poco músculo, y tenemos que aumentar mucho la sensibilidad, con lo cual también podemos tener problemas de detección de campo lejano auricular, porque estamos en el anillo. Y además, en los bloqueos de roma izquierda, que son infragicianos, no vamos a poder estrechar el QRS. Y para intentar cambiar todos estos problemas que nos plantea la técnica, que surgió recientemente, hace poco más de dos años, la estimulación en el área de rama izquierda, publicada por el grupo de Dr. Juan, de China, y en la que cogen el mismo material que se estaba usando para la estimulación GISiana, pero en vez de atornillar el electrodo a nivel de las de GIS, lo que hacen es utilizar la propia hélice para perforar el septo y llegar a la zona de la rama izquierda. Esto lo que consigue a nivel de umbrales y de detección es un cambio importante, porque aquí vemos en la estimulación GISiana esos umbrales en torno a un voltio y medio, que con la estimulación de la rama izquierda, bajan incluso por debajo de niveles de la estimulación ventricular convencional. Y la detección también, dado que en la zona de la rama izquierda estamos rodeados de todo el grueso del tabique ventricular, la detección de la onda R es mucho mayor y nos evita todos esos problemas. Además, la técnica es más sencilla, no solo porque la zona es menos fibrosa, sino porque también es una zona más ancha. Aquí tenemos la zona de la te GIS, que es una zona pequeñita, y aquí delimitado en rojo, estaría al otro lado del septo, pero es una zona muy grande de ramificación de la rama izquierda que nos va a facilitar la estimulación del sistema de conducción. Cuando nosotros atravesamos el septo, llegamos a la rama izquierda, damos el impulso en la rama izquierda, damos su cercanía, y por tanto vamos a tener una activación del ventrículo izquierdo por la propia rama izquierda del at-de GIS, pero también de forma retrógrada de la rama derecha, el ventrículo derecho se activará también por la rama derecha, por el sistema de conducción, no será miocito a miocito, con lo cual el patrón electrocardiográfico que vamos a tener será un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha con un QRS generalmente estrecho, salvo que haya problemas en la conducción de la rama derecha. Aquí tenemos el QRS que tenemos estimulado cuando estamos apoyados en el septo ventricular a nivel de ventrículo derecho, y como el QRS se va estrechando, según vamos girando el electrodo y vamos perforando el septo y llegando a la zona de la rama izquierda, como podéis ver es un QRS muy estrechito. Y si además en pacientes con bloqueo de rama izquierda conseguimos ajustar el intervalo AV para que la estimulación nuestra de la rama izquierda fusiones con la conducción propia por la rama derecha obtendremos estos QRS tan estrechos con morfología prácticamente normal. Las herramientas que se utilizan para el implante es necesario tener una vaina que aparte de meternos en el ventrículo derecho tenga una curva secundaria que nos permita dirigirnos hacia el septo y perforarlo, y que nos dé el soporte para que podamos perforarlo con el electrodo. Esta es la vaina de Mectronic que se lleva usando desde la estimulación gisiana y que se ha utilizado también para la rama izquierda con el catéter Select Secure que tiene la hélice fija directamente en posición de hélice expandida y al cual perforamos dándole vueltas al electrodo. Recientemente, Biotronic ha presentado su vaina que es muy similar en forma a la de Mectronic solo que es de un calibre mayor y permite la utilización de electrodos convencionales de hélice retráctil y bueno, de momento tenemos poca experiencia con ella. También existen vainas deflectables similares a las que se utilizan para los implantes de seno coronario. La técnica se ha simplificado no tenemos que buscar la señal de la tejís porque se ha descrito la técnica de las nueve particiones en las que vamos a dividir en oblicua derecha esa silueta del ventrículo derecho en basal, medio y apical y también en anterior, medio y posterior y básicamente vamos a intentar dirigirnos a esta zona 5, incluso a la zona 2 para poder a través la zona en la que con más frecuencia vamos a encontrar la rama izquierda al otro lado. Una vez que colocamos nuestra vaina a este nivel nos ponemos en oblicuo izquierda para comprobar que estamos efectivamente dirigidos hacia el septo incluso se puede dibujar como veis aquí con un poquito de contraste el doctor Kano usa contraste tiene imágenes muy bonitas del septo yo soy un poco hater del contraste y lo hago sin contraste pero aquí se ve muy bien como todo este trozo de electrodo ha perforado el septo y lo que vamos a buscar es bueno, idealmente encontrar un potencial de rama izquierda lo que nos dice que estamos en la rama izquierda o en sus proximidades que al estimular tengamos una imagen de bloqueo de rama derecha y que el tiempo de activación del ventrículo izquierdo que es lo que se mide desde la espiga hasta el pico de la r en v5 y v6 sea menor de 90 a 100 milisegundos lo que nos indica una activación muy rápida del ventrículo izquierdo y esto serían las posiciones en las que quedan el electrodo en antero-posterior en oblicua derecha y en oblicua izquierda en la que vemos que el cable está horizontal mirando hacia el septo si lo pudiéramos ver en movimiento veríamos que esta parte que está dentro del septo no se mueve no bascula con el latido cardíaco ¿posibles problemas que presenta la técnica? fundamentalmente el que ocurre con más frecuencia que tampoco es muy frecuente es la perforación del septo interventricular cuando nos pasamos de dar vueltas pues podemos aparecer en la cavidad ventricular izquierda lo que a la larga si lo dejamos ahí inadvertidamente podría dar problemas de trombosis pero bueno esto es muy raro porque el diagnóstico eléctrico es muy evidente tenemos que ir monitorizando la impedancia según penetramos en el septo y si nos salimos a la cavidad ventricular izquierda vamos a tener una caída brusca de la impedancia y normalmente también una subida muy brusca del umbral de estimulación porque la hélice es muy pequeñita la hélice mide un milímetro y poco con lo cual si nos salimos a la cavidad ventricular izquierda enseguida lo vamos a ver por los parámetros eléctricos y si tenemos dudas podemos inyectar contraste pero esto en principio no es problemático por lo que digo que es fácil de identificar y si nos ocurre pues retiramos el electrodo buscamos un nuevo punto donde probar y no se queda una cejuve ni se queda ninguna perforación al ser septomuscular se cierra y punto los pacientes que tengan bloqueos distales de la rama izquierda o una fibrosis extensa o áreas amplias de necrosis no vamos a poder estimular con un QRS estrecho porque no es un problema eléctrico puro sino que ya es un problema miocardíaco que no vamos a poder solucionar la dilogación del electrodo es muy rara en el HIIT ya era rara con la vaina y el electrodo nuevo cuando estamos con el electrodo incrustado en el sexto es más rara todavía es frecuente que se nos doble que la vaina de inserción preseptereinexente se nos dobla y que nos dificulte el procedimiento pero bueno esto no es problemático detectamos el problema cambiamos la vaina y seguimos con el implante y hay gente que postula que podría haber problemas en la extracción a largo plazo un cable que lleva ahí muchos años si al extraerlo puede dejar ahí una lesión ahora mismo no hay datos lo único que sabemos es que en la estimulación quisiana que sigue llevando muchos años con ellos los electrodos se sacan con mucha facilidad y confiamos en que esto sea así también en la estimulación de la rama izquierda ¿qué ha aportado la estimulación del área de la rama izquierda sobre la quisiana? la técnica es más sencilla y la tasa de éxito es mayor además los umbrales como ya he comentado son muy bajos la detección es normal y no nos da problemas y la autocaptura se puede usar con normalidad en casi todos los pacientes con lo cual el gasto de batería va a ser muy bajo es capaz de corregir una alta proporción de los bloqueos de rama izquierda porque estamos estimulando un punto más bajo vamos a saltar la mayoría de los bloqueos proximales a nivel del gis y a nivel del tronco de la rama izquierda no es imprescindible el uso del polígrafo si bien es muy recomendable porque nos facilita mucho todas las medidas que hay que hacer nos facilita el upgrade en pacientes sin ritmo propio porque cuando querías hacer un upgrade a gisiana en pacientes sin ritmo propio como no hubieras el gis retrógrado confiando en que hubiera conducción UVH es resultado muy difícil facilita también la ablación del nodo porque nos da más distancia respecto a la zona donde queremos hacer la ablación y los resultados los comentará Oscar a continuación y aún así debemos tener en cuenta que es una técnica más compleja que la estimulación convencional que necesita un análisis avanzado del electro para diferenciar lo que es estimulación de rama izquierda selectiva no selectiva o lo que es estimulación central profunda detectar los casos en los que tengamos captura anódica teniendo en cuenta que el ánodo del cable está impactado en el secto en la mayoría de los casos y también va a poder tener una captura y requiere una formación específica ir a un centro en el que tengan mucha experiencia y tener luego un volumen alto de casos para poder practicar y mejorar además el seguimiento requiere un seguimiento específico con realización periódica de electrocardiogramas es que esto no es simplemente pues voy a empezar a hacerlo y ya está y respecto a las indicaciones bueno desde las más claras a las más dudosas pues las indicaciones más claras son los pacientes en los que se prevé un alto porcentaje de estimulación ventricular que sea por bloque AV completo adquirido o porque vamos a estamos planeando una ablación del nodo estos pacientes de ablación del nodo son los que veo más claros candidatos porque la mayoría de pacientes que tienen una fibrilación auricular persistente sintomática en los que no hemos podido solucionar la conablación son pacientes que tienen un corazón enfermo es decir es bastante probable que con una estimulación ventricular convencional a largo plazo presenten problemas en pacientes con disfunción ventricular leve o moderada pero que no alcanzan los criterios de estimulación biventricular directamente debemos plantearnos esta técnica de inicio porque eso lo vamos a asegurar que no progrese esta disfunción ventricular y por supuesto es la segunda opción clara en casos de implantes fallidos de electrodo en el seno coronario teniendo esta técnica nadie se plantea hacer una tolopotomía y poner un cable epical con los problemas que conlleva más dudoso podría ser usarlo como primera opción en cualquier indicación de estimulación con lo cual nos quitaríamos de en medio toda la miocardipatía secundaria de estimulación pero bueno quizá sea una indicación muy agresiva y necesitemos más estudios para adoptarla y el tratamiento de la miocardipatía mediada por estimulación bueno actualmente la indicación sería la TRC convencional pero esta técnica tiene buenos resultados también y como primera opción para resincronización bueno esto ya es un berenjenal que se merece una charla por sí sola y supongo que Oscar también ahora nos comentará algo y no me quiero meter más en su charla con lo cual lo dejamos aquí y luego en las preguntas en la discusión podemos seguir comentando muy bien gracias Pablo por tu excelente presentación damos paso al doctor Oscar Cano del hospital universitario La Fe que nos va a hablar de programación resultados y perspectivas futuras muchas gracias Santi buenas tardes a todos en primer lugar me sumo a los agradecimientos del resto de la mesa tanto a la sociedad valenciana de cardiología por haberme invitado a participar en esta mesa como a Medtronic por su patrocinio y a mí después de que Pablo nos haya hablado sobre la fisiopatología de la estimulación de la rama izquierda pues a mí me corresponde hablar sobre la evidencia clínica que tenemos sobre ella y también sobre cómo programar estos dispositivos y las perspectivas futuras que tenemos con esta nueva forma de estimulación bien estamos hablando de estimulación del área de la rama izquierda el doctor Peña Fiel nos ha hablado también de los antecedentes de la estimulación hisiana tenemos poca evidencia clínica en general sobre estas nuevas formas de estimulación fisiológica y vamos a repasar rápidamente cuáles son los principales estudios o la evidencia que tenemos respecto a la estimulación del área de la rama izquierda lo cierto es que tenemos que reconocer que la inmensa mayoría de la información que tenemos proviene de estudios observacionales no hay estudios aleatorizados pero ya disponemos de algunas series con multitud de pacientes incluidos algunas de ellas con más de 600 pacientes incluidos de alguno de los grupos de China vamos en todas estas series lo que se repiten son por ejemplo tasas de éxito del implante muy elevadas por encima del 90% a diferencia de lo que ocurría con la estimulación hisiana clásica también tenemos parámetros eléctricos mucho más favorables en lo que se refiere tanto a umbrales de estimulación del cable de estimulación de la rama izquierda habitualmente por debajo de un voltio y también muy buenos datos sobre la detección cosa que no ocurría con la estimulación hisiana y algo muy importante también son la existencia de unas tasas bastante bajas de complicaciones relacionadas con el electrodo que habitualmente en las series más abundantes están en torno al 1% y esto también es una gran diferencia respecto a lo que ocurría con la estimulación hisiana donde teníamos bastantes problemas con el electrodo no podemos comentar por cuestiones de tiempo todos los estudios me voy a centrar en el más grande de todos ellos es este trabajo publicado este mismo año es la serie más importante más larga con pacientes con estimulación del área de la rama izquierda con indicación fundamentalmente de bradicardia más de 600 pacientes incluidos el 60% de ellos con bloqueo AV o con fibrilación auricular con ablación del NOVAV y aproximadamente un 25% de pacientes incluidos con enfermedad del seno un porcentaje importante también de pacientes incluidos en esta serie con enfermedad coronaria eran pacientes la mayor parte de ellos con fracción de eyección conservada y en clase funcional uno la mayor parte de ellos si nos fijamos en los resultados de lo que es el procedimiento pues vemos como el tiempo de lo que es el implante del dispositivo pues es una media de 86 minutos es decir que es un tiempo más prolongado de lo que nos costaría implantar un marcapasos convencional y lo mismo ocurre con los tiempos de escopia reportados los tiempos de seguimiento que tenemos pues en esta serie que es la más larga publicada es un seguimiento medio de 18 meses pero debemos tener en cuenta que esta es una técnica cuyo primer caso se describió en el año 2017 es una técnica muy joven donde no podemos esperar todavía periodos de seguimiento muy largos si nos fijamos en las características electrocardiográficas de los pacientes que se incluyeron en este estudio observacional vemos como eran pacientes fundamentalmente con QRS estrechos aunque había un pequeño subgrupo de 88 pacientes con bloqueo de rama izquierda y vemos como claramente el electrocardiograma estimulado post implante pues muestra una anchura del QRS muy estrecha de 112 milisegundos de media lo mismo ocurre con ese subgrupo de pacientes con bloqueo de rama izquierda que de 167 milisegundos pasan a 124 milisegundos de media en todos esos pacientes descritos en esta serie consiguen un patrón electrocardiográfico característico con imagen de bloqueo de rama derecha como el que ha descrito el doctor Peña Fiel en la presentación anterior y este grupo pues describe una presencia de una identificación del potencial de la rama izquierda globalmente en el 77% de los pacientes alcanzando el 92% en aquellos pacientes que tenían una enfermedad del seno y siendo más reducida lógicamente en los que tenían un bloqueo de rama izquierda donde solo alcanzaban en torno a un 54% de los casos en los que se veía el potencial de la rama izquierda lo que más nos interesa de este trabajo es quizá los datos que nos ofrecen a lo largo del seguimiento de los parámetros eléctricos que están representados en estas en estas curvas la curva de la izquierda es la curva de los umbrales de estimulación y vemos como a dos años de seguimiento donde llega a haber más de 200 pacientes los umbrales permanecen estables y siempre por debajo de un voltio lo cual son parámetros eléctricos excelentes lo mismo ocurre con la detección de la onda R que es la curva que tenemos en medio de la diapositiva donde tenemos siempre detecciones por encima de 10 milivoltios esto es un avance muy importante respecto a lo que conseguíamos con la estimulación de con la estimulación gisiana no me pasa la diapositiva vale en la siguiente diapositiva aquí lo que vemos es en el mismo trabajo el comportamiento de los parámetros ecocardiográficos vemos en la gráfica de la izquierda la evolución de la fracción de eyección las primeras barras de la izquierda corresponden al grupo total donde vemos en azul la fracción de eyección basal y en rojo la fracción de eyección al año de seguimiento y vemos como mejora significativamente en el grupo total la fracción de eyección y esa fracción de eyección no se modifica significativamente en el subgrupo de pacientes con enfermedad del seno porque son lógicamente los que menos tiempo permanecían estimulados pero si nos fijamos en las curvas en las barras de la derecha vemos como en el subgrupo de pacientes que tenían QRS ancho por encima de 120 milisegundos basalmente tienen una mejoría muy significativa de la fracción de eyección en el seguimiento lo mismo ocurre con los diámetros ventriculares y en la gráfica de la derecha vemos la evolución de la regurgización tricúspide que vemos que permanece prácticamente estable a lo largo del seguimiento evidentemente estamos hablando de una técnica nueva que como ha explicado el doctor Peñafiel implica el impactar un cable en el interior del septo interventricular y como toda técnica nueva tenemos que estar muy atentos a las complicaciones ya las ha comentado Pablo la complicación más característica de esta técnica es la perforación del septo interventricular pero podemos tener otras como por ejemplo la que vemos en la imagen de la derecha donde estamos inyectando contraste y teñimos el árbol venoso coronario en cualquier caso estas complicaciones no son graves al menos lo que se ha descrito en la literatura aquí pongo la gráfica de la serie que estábamos estudiando de los más de 600 pacientes esta es la tabla de complicaciones de esa publicación donde vemos que la tasa de complicaciones es extraordinariamente baja la perforación septal ocurre en esa serie en un 0,31% de los casos y las complicaciones durante el seguimiento por ejemplo el incremento de los umbrales es muy poco frecuente menos del 1% la pérdida de la captura del sistema de conducción 0,3% o la perforación septal tardía ocurrió solo en uno de los más de 600 casos incluidos en esta serie luego parece a priori una técnica bastante segura aquí he puesto en común las principales series publicadas con todas sus complicaciones y si vemos aquí pues globalmente la tasa de dislocación del electrodo descrita uniendo todas estas series está en torno al 1% el incremento significativo de los umbrales es 0,3% la necesidad de revisión quirúrgica de los cables no llega tampoco al 1% la perforación aguda del septo en torno al 1,2% y la tardía tan solo del 0,2% que sería la que más nos preocuparía y globalmente la tasa de complicaciones pues alcanza un 3,5% que es una tasa bastante aceptable y comparable o incluso probablemente menor de la que tenemos reportada con la estimulación miocárdica convencional al igual que ocurre con la estimulación gisiana también se ha utilizado o se ha testado esta estimulación del área de la rama izquierda en los pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca estos son los principales estudios publicados hasta el momento una vez más se trata todos ellos son estudios o series observacionales la más grande de ellas incluyendo a más de 325 pacientes publicada en este mismo año 2021 por el doctor Villayalamán hemos tenido la suerte en nuestro centro de participar en ella incluye como digo más de 300 pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca en los que se hace estimulación del área de la rama izquierda este es el tipo de pacientes que se incluyó en la serie incluyendo pacientes con enfermedad coronaria pacientes con fibrilación auricular y había aproximadamente más de un 64% de los pacientes estaban en clase funcional avanzada y con una fracción de eyección media en torno al 32% y el QRS basal medio de estos pacientes incluidos en la serie era de 154 milisegundos de esos más de 300 pacientes incluidos se consiguió con éxito estimular el área de la rama izquierda en un 85% de ellos el tiempo del procedimiento era de medio era de 105 minutos lo cual está muy bien si lo comparamos con la estimulación biventricular clásica tiempos de escopia medios de 19 minutos y algo muy importante los parámetros eléctricos son extraordinariamente buenos tenemos umbrales de estimulación medios por debajo de uno y con detecciones también siempre por encima de 10 milivoltios de media y una vez más las complicaciones en esta serie pues muy poco frecuentes una tasa de complicaciones bastante bajas lo cual es una cosa muy importante para una técnica como digo es bastante novedosa en cuanto a los resultados en cuanto a la evolución del QRS estimulado pues se registró una reducción muy estadísticamente significativa de la anchura del QRS en estos pacientes también mejoraba la clase funcional y mejoraba significativamente la fracción de eyección y los diámetros ventriculares con un seguimiento medio corto pero de 6 meses aproximadamente pero estos son los datos digamos más importantes que tenemos respecto a esta técnica en el ámbito de la terapia de resincronización cardíaca vamos a hablar también de la programación de estos dispositivos aunque aquí realmente tenemos poco de que hablar a diferencia de lo que ocurría con la estimulación quixiana la programación de los dispositivos de estimulación de la rama izquierda es muy sencilla porque no existen recomendaciones específicas vamos a poder activar la autocaptura sin mayores problemas esto no es un inconveniente cuando estimulamos el área de la rama izquierda es cierto que en ocasiones cuando hacemos estimulación septal izquierda y tenemos tiempos de activación del ventrículo izquierdo prolongados o muy largos es posible que sea recomendable acortar el IAV porque si no nos van a quedar intervalos auriculoventriculares muy prolongados pero más allá de ello no vamos a tener que realizar programaciones específicas y como ha comentado el doctor Peña Fiel en la presentación anterior si estamos utilizando esta estimulación de la rama izquierda como terapia de resincronización cardíaca en ocasiones va a ser beneficioso buscar la fusión con el bloqueo de rama izquierda que presente el paciente de forma basal y con respecto a qué perspectivas futuras tenemos con esta técnica yo diría que es probable que esta sea se convierta en la técnica de elección para la estimulación anti-bradicardia en aquellos pacientes que van a necesitar estimulación ventricular pero es cierto que antes de que se convierta en esta técnica ampliamente utilizada necesitamos bien definir de qué estamos hablando es muy importante saber si estamos estimulando la rama izquierda o estamos haciendo estimulación del septo izquierdo estimulación septal profunda yo creo que necesitamos tener más datos sobre esto en el futuro y también yo diría que probablemente es posible que se convierta en la técnica de elección o en la primera técnica para la terapia de resincronización cardíaca en cuanto demostremos eso sí que no es inferior a lo que ya tenemos es decir a la estimulación biventricular porque hay que recordar que tenemos numerosos ensayos clínicos aleatorizados con miles de pacientes incluidos que han demostrado la mejoría en supervivencia y en la morbilidad de la estimulación biventricular clásica y esto no debemos perderlo en nuestra perspectiva simplemente para acabar algunos ejemplos de los beneficios que nos puede otorgar esta nueva forma de estimulación ya se ha comentado en aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía inducida por la estimulación convencional como este paciente este es el QRS con la estimulación miocardíaca convencional del paciente desarrolla una disfunción ventricular izquierda significativa y decidimos estimular el área de la rama izquierda este es el QRS que conseguimos con la estimulación de la rama izquierda pero no se trata solo de conseguir este QRS que es mucho más estrecho y es mucho más bonito sino que esto tiene consecuencias inmediatas para el paciente este es el ecocardiograma basal del paciente con la estimulación miocardíaca convencional mostrando una clara asincronía mecánica en el ápex del ventrículo izquierdo y en cuanto acabamos el procedimiento implantamos el cable en el área de la rama izquierda y ya está estimulando con ese QRS que hemos visto en la diapositiva anterior este es el ecocardiograma que obtenemos donde desaparece inmediatamente la asincronía ventricular del paciente incluso visualmente la fracción de eyección ya parece ser mejor con esto yo concluiría ya diciendo que la estimulación del sistema de conducción es sin duda el paradigma de lo que es la estimulación fisiológica estamos reinstaurando la conducción eléctrica normal de nuestros pacientes que los estudios publicados hasta el momento muestran que la estimulación del área de la rama izquierda es viable y es segura el mayor beneficio potencial lo vamos a obtener en aquellos pacientes más jóvenes porque tienen más tiempo por delante de estar estimulados en aquellos pacientes que requieran un mayor porcentaje de estimulación ventricular o que ya parten de una fracción de eyección reducida que es una técnica que parece muy prometedora para pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca pero que evidentemente todavía nos faltan datos provenientes de ensayos clínicos a día de hoy y esto es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias Oscar de todas formas os invitamos a toda la audiencia que veáis enviando por el chat si queréis alguna alguna pregunta algún comentario y para facilitar un poquito bueno pues los dos moderadores hemos presentado dos casos para también poner a los ponentes a ver qué opinan el primer caso lo traigo yo es un paciente de 81 años con un bloqueo de rama izquierda me acerco que no veo con una miocardiopatía dilatada no isquémica con clase funcional 3 fracción de inyección 35% tratamiento médico óptimo y resonancia ausencia de fibrosis bueno una indicación de marca pasos tricaneral que es lo que dice la evidencia que es uno de los temas fundamentales yo creo que de controversia de este tema en el cual decidimos pues bueno vamos a intentar ponerle una estimulación de rama izquierda la estimulación de la rama izquierda consiguió la desaparición del bloqueo de la rama izquierda y uno de los aspectos que también quiero destacar es a nivel ecocardiográfico los ecocardiografistas los cardíacos de imagen tienen que empezar a ver también cómo se ven los electrodos en un aspecto y ver las posibles complicaciones con un activo de activación corto y cómo se ve en la estimulación monopolar en el perpendicular en el puntero este de aquí este de aquí pues bueno el patrón que se describía del bloqueo incompleto de la rama derecha que conseguía un acortamiento y desaparición del bloqueo de la rama izquierda pero bueno nuestra idea era la estimulación TRC con lo cual pusimos también el cable picárdico consiguiendo un QRS mucho más corto entonces decir yo en mi opinión el TRC como sustitución pues puede que no pero hay que apoyarse en todo es decir cuando ponemos un sistema de estimulación vamos a por todas entonces creo que podemos conseguir mejores utilizar la estimulación fisiológica como una rama más de la estimulación entonces conseguí conseguimos un sistema de optimización con la rama izquierda y la epicárdica claramente se consigue como hemos visto antes a nivel agudo al día siguiente es decir desactivando activando mejoría del patrón de llenado como se observa con la TRC como una contracción más homogénea hay grupos que ya para el problema de la TRC unos problemas eran el decir qué porcentaje teníamos de no respondedores sobre todo en el grupo de aquellos que eran de rama derecha y los de crecimiento ventricular en la rama izquierda todos sabemos que en ese grupo va bien pero la estimulación fisiológica probablemente nos pueda ayudar a encontrar soluciones en esas dos líneas o sea actualmente pues bueno se han descrito los nuevos sistemas de estimulación la epicárdica la GIS la rama la septal profunda pero hay posibilidad de combinación que eso puede ayudar y un aspecto que también se ha comentado esto es otro caso en el cual era un paciente con la fibración auricular y se le puso un marcapaso sobre VI en el cual la estimulación de la rama izquierda consiguió en el patrón monopolar una captura con morfología de bloqueo incompleto de la rama derecha pero se dejó programados nominales con una estimulación bipolar y conseguía una captura anódica como se ve en la estimulación esto es una cosa que también hay que ver es decir el potencial que consigue con la captura anódica un patrón electrocardiográfico idéntico al intrínseco capturando la parte derecha y la parte izquierda del sector son herramientas yo creo que nos va a aportar unas herramientas nuevas y yo creo que la TRC no es una alternativa como se ha comentado sino que cuando vamos con los sistemas de estimulación tenemos que ir a por todas no sé qué opináis al respecto pero primero vamos a ver el otro caso doctor Eras vamos por tiempo simplemente unas diapositivas de introducción pero muy rápido esto es una curva Kaplan-Meyer que muestra claramente que la estimulación convencional a lo largo del tiempo es deleteria como todos sabemos pero aquí se muestra claramente es un estudio en el que se incluyen solo pacientes por debajo de 50 años que necesitaban estimulación y vamos las curvas son clarísimas y los endpoints eran endpoints duros de mortalidad hospitalización entonces bueno pues sabiendo esto que lo sabemos pero aquí queda claro pues que que nos va a aportar la estimulación fisiológica entonces en nuestro centro que nos planteamos que yo creo que esta diapositiva es un poco práctica también para luego a la discusión nosotros creemos que los que más se benefician son los que necesitan estimulación ventricular es decir por ejemplo la disfunción sinusal pues no se va a beneficiar de esta técnica pero los que tengan bloqueo AV que van a necesitar mucha estimulación ventricular se van a beneficiar y los que sean jóvenes y nosotros consideramos jóvenes por debajo de 80 años porque en la curva de antes de Kaplan-Meier vemos que los eventos en pocos años aparecían a medio plazo ya estaban ahí y luego pues los pacientes los consideramos en los pacientes que se indique resincro pero lo que tenemos primero en cuenta es la resincro y luego si no podemos rama izquierda a día de hoy entonces ya con el caso clínico bueno pues voy a centrar en el paciente joven porque bueno es un paciente que nos remiten un varón de 44 años diagnosticado de sarcoidosis que lo ven bueno diagnosticado por neumología en su centro y tiene unos síncopes cardiogénicos entonces lo ve cardiología y este es un electrobasal con un bloqueo completo bueno bloqueo de rama derecha incompleto probablemente y un hemibloqueo anterior la eco no llamaba la atención una eco normal y la resonancia pues también con una febi normal y no tenía realce entonces bueno le hacemos un estudio electrofisiológico para el estudio del síncope y vemos que tiene un bloqueo infragisiano de primer grado por lo tanto tiene indicación de marcapasos y con este HV el sistema específico de conducción está alterado y preveemos que se vaya a bloquear probablemente en un corto periodo de tiempo entonces pues decidimos como tiene 44 años ponerle una estimulación fisiológica entonces bueno el electro de arriba es el suyo y el electro de abajo es el estimulado con estimulación bipolar con la R'V1 como hemos dicho el hemibloqueo anterior lo corrige la estimulación el eje ya está en 0 grados tiene un poquito de la repolarización las T negativas pero vamos por lo demás es un electro muy normal su radiografía que no voy a comentar más y bueno esta diapositiva me parece bien ponerla porque es un TAC que le pidieron los neumólogos de su hospital para el seguimiento de sus arcoidosis y se ve el electrodo en el septo alojado y bueno ese es el caso y luego quiero comentar en breve unas imágenes porque esto cambia el paradigma de la asincronía que nos da la estimulación porque esto es fisiológico esto es sincrónico pero aparte nos va a dar electros en los cuales podemos valorar la repolarización entonces esto es un paciente que le pusimos una estimulación de rama izquierda por un bloqueo AV de segundo grado y en la revisión de los tres meses pues comenta dolor torácico de esfuerzo y entonces cuando tienes un paciente estimulado pues empiezas a repitar un catedirecto o pruebas de detección de isquemia que no son las que más usamos que suelen ser la ergometría y todo eso pues vi el electro y decidimos pedirle una ergometría bueno se ve pequeñito pero bueno el paciente empieza a caminar se va taquicardizando la repolarización es totalmente valorable en los electros de arriba a unos 90 a 100 ativos por minuto en los electros de abajo ya por el trote ya la repolarización se ve alterada luego en el pico de esfuerzo aparece su ritmo intrínseco que es un bloqueo completo de rama derecha con una repolarización muy alterada ese es su electro basal y luego en la recuperación inmediata pues ya vuelve a recuperar su ritmo estimulado con una repolarización absolutamente valorable por lo tanto se diagnostica de bueno el informe de la ergometría es negativa clínica eléctrica y ecocardiográficamente pero también se le hizo prueba de imagen y ya el último es también valoración de la repolarización es un paciente que le decidimos hacerle un upgrade de marcapasos bicameral por disnea fracción de eyección no era severamente deprimida pero era 45% entonces cuando lo tenemos en la sala vemos que la subclavia derecha por donde llevaba el marcapasos subclavia izquierda por donde llevaba el marcapasos estaba ocluida decidimos ponerle una rama izquierda por el lado contralateral y nos queda un electro con un QRS bastante bueno pero con la mala suerte que se disloca el electrodo auricular entonces recolocamos la aurícula y con la mala suerte que en la recolocación de la aurícula hace un derrame pericárdico y una pericarditis y este es su electro estimulando en bipolar de un paciente que no tiene ritmo de escape que está estimulado y que se ve clarísimamente una pericarditis y cuando antes teníamos T negativa por memoria eléctrica porque esto era en el primer implante inmediato una semana después que pasó esto pues la recolocación era absolutamente normal por lo tanto bueno resumo que nosotros lo consideramos en pacientes jóvenes opción en los candidatos a la TRC y luego incidir en la repolización ¿vale? y ya doy paso un poquito a la discusión que tenemos ocho minutos y medio recordar a la audiencia y a todos que tenéis el chat para enviarnos las preguntas que queréis a la mesa bueno yo lo primero felicitaros por la presentación a los dos y la pregunta bueno del tema este la digamos voy a ponerme en el lado una nueva técnica la verdad es que yo creo que va a marcar pero voy a ponerme el otro lado es decir ensayos clínicos con empo induros para la gente que es reticente a este nuevo sistema de estimulación es decir bueno efectivamente esta es una de las grandes carencias que tenemos a día de hoy pero hay que recordar también los inicios de la terapia de sincronización clásica ¿no? allá por inicios de los años 90 donde tuvimos muchos años donde solo teníamos estudios incluso ensayos clínicos cuyos endpoints eran blandos igual de blandos que los que tenemos hoy en día para la estimulación del área de la rama izquierda eso no significa que no los necesitemos por supuesto pero estamos hablando de una técnica que nació en el año 2017 estamos en el 2021 y que seguro que van a llegar probablemente no ensayos con el volumen de pacientes que se han incluido en los ensayos clásicos de TRC pero evidentemente esos ensayos clínicos llegarán y yo pienso que son necesarios para afianzar la técnica desde luego no sé Pablo si lo tenemos ahí bueno yo pienso lo mismo que Oscar lo que pasa es que bueno tanto los resultados que tenemos hasta ahora como la propia fisiología de la técnica yo creo que nos legitima a utilizarla es decir la TRC disminuye la mortalidad disminuye la mortalidad porque aporta el QRS porque quita la asincronía no es una una varita mágica en el lateral del ventrículo izquierdo y esto lo hace tanto o más que la estimulación biventricular con lo cual bueno efectivamente necesitamos tener los ensayos para demostrarlo pero todo hace pensar que efectivamente va a ser así y para Pablo en qué lugar crees que queda ahora mismo la estimulación gisiana bueno para mí la estimulación gisiana ha pasado a la historia me refiero a mi práctica clínica yo he estado muchos años haciendo estimulación gisiana y desde que desde que estamos haciendo rama izquierda la gisiana se ha acabado porque lo único que aporta son dificultades y pequeñas complicaciones y más respecto a la rama izquierda y beneficio pues yo no creo que aporte ninguno es decir una R' con un QRS de 110 milisegundos no creo que sea un problema como para empeñarte en hacer estimulación gisiana pero bueno hay gente que la sigue haciendo entonces tampoco la quiero denotar de todo y luego otra pregunta para Pablo porque en una diapositiva de las indicaciones a nivel medio ponías los pacientes jóvenes ¿cómo estáis trabajando con esos pacientes? ¿lo hacéis de primera opción rama izquierda? Sí en todos los pacientes con las indicaciones que he puesto lo estamos haciendo como primera opción incluso en algunos pacientes con indicación de TRC lo estamos planteando siempre con el con el sistema de TRC de backup pero si el resultado electrocardiográfico de la determinación fisiológica nos gusta lo estamos utilizando como como primera opción y respecto a lo que ha comentado Alex de ir a por todas y poner los tres cables yo no acabo de estar de acuerdo porque en principio si capturas la rama izquierda y tienes un QRS estrecho no creo que el electrodo epicárdico vaya a aportar nada desde el punto de vista fisiológico y luego sabemos que a largo plazo no es lo mismo tener tres cables que tener dos cables metidos por la subclavia entonces yo prefiero simplificar lo máximo posible sí pero en respuesta a eso actualmente la indicación es de de TRC es decir la evidencia dura en estos de TRC es decir mientras que no se debo lo tengo claro pero por ejemplo en ese caso se conseguía un acortamiento de casi un 20 milisegundos más con con la estimulación es decir es aprovechar el QRS cuanto más fino como has dicho es decir que es lo que buscamos y sobre todo yo creo que sobre todo lo del TRC yo creo que probablemente mi opinión es que probablemente con el tiempo lo de la rama y lo del GIS lleva muchos años intentándose no se ha conseguido precisamente por falta de de estabilidad un gran resaltos la rama izquierda desde que se ha instaurado está creciendo exponencialmente aunque no hay una evidencia pero yo creo que va a dar mucho más salto y en la TRC probablemente será como presentado en el algoritmo está saliendo algoritmos en esa línea el de poner rama izquierda y si consigues pues nada se queda con un bicameral sino poner el epicárdico y en el subgrupo de pacientes que tienen mayor tasa de no respondedores probablemente ahí es cuando tengas que utilizar todas las herramientas que tengas pero eso habrá que demostrarlo pues estamos en en tiempo alguna no ha entrado ninguna pregunta no ha entrado ninguna pregunta se van a comentar alguna cosa más yo quería preguntar Oscar es decir en esto en estimulación convencional se ha comentado pacientes jóvenes pacientes candidatos que tienen alta probabilidad de taquicardio de una miopatía una miocardiopatía por estimulación sean los pacientes ideales pacientes jóvenes a los que se va a hacer también a los pacientes que se va a hacer la relación del nodo V en pacientes con estimulación convencional el resto del grupo pacientes irías quitando la estimulación convencional y metiendo la rama izquierda sí sin duda me imagino que te refieres a aquellos pacientes que no tienen un porcentaje de estimulación ventricular tan alto que pueda ser un bloqueo V paroxístico yo creo que sin duda sí si la técnica que tenemos hoy en día es una técnica fácil es asequible es reproducible es segura a largo plazo económica pues evidentemente que hay igualdad de costes también con un sistema de estimulación convencional yo no tengo ninguna duda de que la indicación debería ser estas nuevas formas de estimulación incluso para esos pacientes que al menos a día de hoy puedan tener un bajo porcentaje de estimulación ventricular sí yo creo que eso debería ir cambiando progresivamente conforme se instaure esta nueva forma de estimulación creo que nos da tiempo una pregunta claro cambian los pacientes hemos enseñado electros cambian completamente los electrocardiogramas de los pacientes con dispositivos vamos a tener que tener una labor de volver a reenseñar lo que es el electro con la estimulación tanto en el QRS como en la repolarización como has comentado sin duda sin duda claro esto abre vamos la puerta que tengamos que educarnos todos nosotros mismos los primeros como electrofisiólogos pero también el resto de los compañeros cardiólogos y compañeros médicos no cardiólogos que van a enfrentarse a estos pacientes van a recibir a estos pacientes en urgencias con dolores torácicos con otras patologías y tienen que estar acostumbrados a estas nuevas formas de estimulación claro bueno pues no nos ha entrado ninguna pregunta os agradezco a todos los miembros de la mesa las presentaciones la verdad que es un tema que va a estar muy presente yo creo y por mi parte pues nada por parte de la mesa recordar que en unos minutos volveremos con la mesa continuar congreso y volveremos con la mesa demodinámica y muchas gracias a todos gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros